Ese viaje interior en 11 pasos que empieza revisando la mente, sigue revisando la palabra, sigue revisando los afectos, sigue revisando las señales que en lo cotidiano se polarizan con eso, sigue revisando con un método de revisión tremendo que es el paso 5. Hasta ahora dijimos 4 pasos, mente, palabra, sentimiento, señales. El quinto paso es el que a Cristo, según lo que enseñé en la historia oculta de Cristo, ahí muestro la poca documentación que se pudo evitar al respecto, le costó unos 7 años aprender en escuelas que enseñan esto específicamente, magia es un solo de todos los pasos, el paso 5, que te enseña a revisar los otros pasos precisamente, los anteriores. ¿Por qué? Porque si tú obtienes aprobación de que estás bien utilizando tu mente para lo que quieres lograr, cuando llegas al paso 5 después ya no lo puedes frenar más, gracias al plasma. Porque ahora con la cantidad de plasma que hay se amplifica todo lo que pasa de un modo tan rápido que la mitad del método ya genera lo que antes necesitaba y tenías que seguir pasito a pasito hasta los 11 pasos. Ya le diste la orientación. Por eso el paso 6 es aprender a manejar la energía, revisar el uso de la energía. En occidente ni sabemos hacerlo. Y cuando la gente quiere aprenderlo se extravía. ¿Qué aprendo? Mantras, tantras, respiración, yoga, reiki. ¿Qué aprendo para manejar energía? Ok, te pasas la vida para lo que es un solo paso. Revisar tu relación a la realidad en el paso siguiente es la explosión ya no de la energía, de la magia. Paso 7. Porque yo lo que voy a encontrar es que aquello que puse en mi mente, puse en mi palabra, puse en mi sentimiento, logré decodificar como código de señales en la vida cotidiana, revisé en el paso 5 e intensifiqué con mi energía en el paso 6, ahora explota como el verbo sagrado que la ciencia no quiso aceptar y que la cuántica se ve obligada a aceptar y que igual trata de no aceptarlo. De esto yo muestro videos, hay cosas muy interesantes al respecto. El verbo que no existe en nuestro idioma, punto tal, se lo trató de dejar afuera. Por eso lo tuve que crear y uno de mis libros se llama así. Casualizar. ¿Qué significa esto? La magia se presentará explotando por vía de casualidades que tú has generado. Ya sé, ahí viene nuestra mente dividida. Pero si yo la generé no es casualidad, es causalidad. No señor, tú causaste la casualidad. ¿Qué significa eso? Nunca sabrás cómo se presenta. ¿Cómo se presentará? Por casualidad. ¿Qué se presentará lo que tú has invocado? Invoca, ¿ves? En la boca hay que ponerlo. Esto es uso de la mente, revisar la mente. Uso de la palabra, revisar la palabra. Uso de los afectos. La ciencia nos ha convencido que no podemos decidir qué queremos sentir. Ok, hay un paso entero de la magia que te enseña a, lo llama alineación de afectos. Generar lo que quieres generar en tus afectos. Revisar la vida cotidiana como un código de señales que te marcan si vas bien o mal. Revisar con el método de revisión por excelencia, el que a Cristo le llevó unos siete años en las escuelas así llamadas Vihara, donde hay algunos testimonios de que enseñaban eso en esa época en la que Cristo fue ahí. Revisar tu energía. Revisar ahora la vida cotidiana. Explotará lo que tiene que explotar. ¿Cómo? Por casualidad generada por ti. Eso que va a generar lo que necesites. Lo que necesitas tener, sí también, pero no solo lo que necesitas tener. El dato te viene en el momento exacto. La conexión te viene. La comunicación con tal, con cual. De esto puedo contar infinitas anécdotas, tanto personales como de la gente que está en la escuela, que van por todo el mundo y se la pasan contándolo en mails a todos los más de mil compañeros por mes con los que doy actividades todos los meses. Casualidades que detonan el potencial exacto. ¿Qué quiere decir el potencial? Lo que por telepatía te tenga que llegar, lo que se tenga que mover, lo que necesites por psicometría, por audiometría, por lo que fuera, te llega en el momento exacto, sin necesidad de perder tu vida, en entrenarte al respecto. Yo ahí siempre trato de recordar, vale bien, todos los iniciados demostraron que tenían potenciales de lo que hoy llamamos de la parte de la mente que no manejamos. Sin embargo, ninguno demostró entrenamiento al respecto. No hace falta entrenarse. ¿Dónde están los ejercicios donde Buda se entrenaba en telepatía? No había. ¿Dónde están los ejercicios donde Cristo se entrenaba en manejar los sueños? No había. Pero tenían sueños que les respondían, tenían datos telepáticos. ¿Qué quiere decir? Es decir, por casualidad, tanto de día como de noche, generas lo que en tu realidad es necesario. Y eso es todo un paso, el paso siete. En ese paso no pierdes tu vida queriendo aprender a controlar los sueños, sueños controlados, contacto con el doble de luz. No, 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 no. Eso es un extravío si crees que de lo que se trata es de eso. ¿Lo tienes que usar? Por supuesto que sí. Pero creer que la vida es para eso es un extravío tal que muestra una ignorancia absoluta respecto de para qué vives. El plano donde está ese llamado doble de luz es el mismo plano del que venimos antes de encarnarnos y al que vamos a ir después de encarnarnos. Si la encarnación es para unirnos a eso, la encarnación está de más. Tú lo tienes que hacer trabajar para ti, por supuesto que sí. Pero para eso necesitas revisar tu mente, tu palabra, tus sentimientos, aprender a generar realidad. ¿Qué es lo que has venido a hacer a este plano? También entonces el aliado de luz, que se llama, se pondrá de tu lado. Por casualidad. Todo esto se aprende. Pero la gente que quiere aprenderlo como técnicas sueltas, cayó en la trampa de la New Age. De todos modos hay cuatro pasos más. Si explotó la casualidad, de ahí a que la genere como realidad, hay más pasos. Esos pasos son los que un iniciado como Cristo se reservó para después de la cruz. Esto yo en la historia oculta de Cristo lo ubico punto por punto. Esos pasos, cuando ya te ponen en contacto, donde el universo responde a tu palabra, a tu sentimiento, a tu intención, y tu intención dicha en una palabra, y responde a eso, en la verdadera concepción de abracadabra, yo genero la realidad hablando, ok, la divinidad y tú empiezan a tutearse, empiezan a acercarse de un modo que te encuentras con una certeza de divinidad en ti, porque el universo responde. Ahí recién se está en contacto con lo más divino del humano. Corresponde al momento en que Cristo hace su experiencia en la cruz. Y hay enseñanza que Cristo se reservó para después de la cruz. No las dio antes. Y esto está tanto en la Biblia canónica como en los apócrifos. Solo que en la Biblia canónica hay títulos, señales, de que Cristo ahí empezó a hablar de algo que antes prácticamente nunca había hablado. Y es la base de lo que después, si no te comes el mito de la iglesia, de que Pablo y Cristo se hablaban porque Cristo, desde otro estado de conciencia, desde el cielo, le hablaba. No, 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 la Biblia dice otra cosa. Tú lees las cartas de Pablo y Pablo dice que Cristo le enseñaba. Lo mismo pasa con el otro discípulo que después de la cruz es al que Cristo sigue viendo, Juan. Juan dice que Cristo le dictó el Evangelio del Apocalipsis de Juan. Dice cosas tales como esta. La iglesia de eso se lo dictó desde otro plano. Bueno, eso ya es, agrégale la novelita que quieras, pero que quiero que se entienda. Juan y Pablo ponen en el centro los conceptos que van del paso 7 en adelante. Y esos conceptos en el método de la magia son el paso 8, el paso 9, que te permite parir, generar la gran realidad. El paso 10. Y el paso 11, el maestro que nos fue enseñando en cada una de esas cuestiones, de esos pasos, maestro que se presenta como obstáculo, cuál es la dialéctica, de qué paradigma que me está atrapando. Todo esto es un viaje interior. El resultado de todo esto eres tú, tú liberado de lo que condicionaba tu mente. Cuatro dialécticas de cuatro paradigmas que me anclan en la vieja era. El resultado material que obtenga cada vez que yo aplique los 11 pasos de la magia es nada más que el testimonio material de mi viaje interior. Pero lo que me voy a llevar a cualquier lado del universo y a cualquier plano de conciencia es lo que importa. Y lo que me llevo es ese viaje. Ese viaje interior, que si seguimos las enseñanzas más profundas al respecto, esto es atemporal. Aquí y en cualquier otro plano del universo se aplican las mismas leyes. Esto lo ubico con cuestiones muy concretas, muy metódicas que hay que entender, que nos enseñaron esas enseñanzas originarias. Lo que aprendes aquí, por lo tanto, es lo que necesitas aprender para cualquier lado del universo. Como en cualquier otro plano de la realidad. No hay leyes distintas que generan una realidad distinta acá y otra después que te mueres y otra que antes que naces. Esto lo enseño detalladamente. Las mismas, del mismo modo, no hay leyes distintas que generan nuestra economía o nuestra salud o nuestro estado espiritual o nuestro estado afectivo. A nosotros nos han enseñado a dividir el mundo. La economía, ¿qué tiene que ver con la medicina? O sea, si yo soy médico, no sé trabajar en la economía si yo soy economista, no tengo idea, tengo que ir al médico, ok. El que aprende las 11 leyes que generan la realidad, las usa para lo que quiere. Entonces no se le divide por paradigmas, no se le divide por dialécticas, no se le divide el universo, se le integra. Al integrarlo, ¿qué significa? Fuerzas integradas. Dijimos que era el requisito para hacer magia. Creo que hemos dado un muy buen pantallazo general que si bien es introductorio nada más, tuvo su profundidad y respeta entender con qué caemos atrapados en el paradigma de la economía. Cuando caemos en el verbo tener o no tener es la solución del problema. Y caeremos en ese verbo si creemos que nuestra mente y la materia están separadas, quedaremos atrapados en la vieja era. Romper ese paradigma es romper uno de los cuatro muros. Con uno de los cuatro ya sales, pero en realidad hay que aprender a romper los cuatro muros porque el ego inmediatamente levanta otra vez los ladrillos. Por eso esto es un estado de presencia que además hace a la vida absolutamente burbujeante, interesante, divertida. Porque continuamente sabes que hay algo que te acecha. El ir, que tú lo tienes que tomar para que vaya a donde tú quieres, ya que tiene esa capacidad de rearmarse continuamente. Y que te va a enviar las casualidades en el momento exacto y eso te obliga a estar despierto continuamente porque a la vuelta de cualquier esquina está la casualidad que genera la realidad, que tú has ordenado, pero que se presentará como por casualidad. El verbo que une lo humano a lo divino y que las ciencias han tratado de dejar afuera y de ridiculizar.